Vamos a darle entrada a Frenkie Ambrosio Acevedo, nuestro movilero estrella. Ambrosio, buen nombre. Te ganaste una reputación después de tu desempeño gastronómico ayer. Le di una paliza a Diego. ¿Cuántos platos le metiste? Le di una paliza a Diego, bueno, él me estaba gastando justamente Valtercero, Valtercero, pero bueno, con justa razón, sí, sí. ¿Sí? ¿Bien cargadito? Bien cargadito, sí, sí. ¿Por qué? ¿A mí no me tenia una paliza? En todo caso, el local gastronómico. Claro, tuvieron que cerrar, tuvieron que echarnos. ¿Te das cuenta que le pasaron a la radio ahora? Dejate de embromar, loco. Está tratando de ver si puede... La próxima no creo que me inviten para beneficiar la radio, no creo que pase. No, 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 la familia Gómez tiene que vender un camión de ganado ahora para pagar la cuenta. Una cosa impresionante, una cosa de loco. Qué bárbaro lo que... Bueno, ¿por dónde anda, mi estimado? Bueno, en este momento nos encontramos... Qué quieto con la cámara que no va a hablar loco, ¿eh? Sí, sí. Dio un zoom en la cámara, Martín. Ahí va. Bien, bien, bien. Bueno, nos encontramos en este momento en las oficinas del INADI para hablar con Bacalini y Sabina acerca de la entrega. Ella es delegada del INADI y, bueno, vamos a hablar un poco de la entrega de certificados que vienen realizando personas con mucho esfuerzo dentro de un programa de emplear justamente para la gente con discapacidad. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Gracias por estar, como siempre, en todas las actividades que hacemos. Cuéntenos acerca de lo que implica para la sociedad esta entrega tan importante de certificados y la posibilidad de brindar trabajo y capacitaciones, ¿no? Bueno, nosotros el INADI Corrientes viene llevando adelante este programa de inclusión laboral, de entrenamiento para el trabajo con personas discapacitadas, con discapacidad, perdón. Y, bueno, estamos muy orgullosos de otro año tener a estos chicos, chicas y chiques que vienen a hacer su entrenamiento laboral al INADI y siempre con la idea de que en algún momento podamos avanzar un poquito más, ¿no es cierto?, dando un paso a lo que significa tener un empleo ya concreto, seguro, en blanco, digamos, ¿no?, legal, para que las personas, como todas, en su derecho de acceder a un trabajo digno puedan desarrollarse en la vida, ¿no es cierto?, y, bueno, sostener a sus familias y llevar una vida plena, libre, sin discriminación, por supuesto, ¿no? Es un programa que se lleva todos los años, están cerrando un ciclo 2021, ¿qué tareas y actividades van a desarrollar el año que viene? Bueno, a ver, este año estamos terminando con muchas actividades, la verdad que fue un año, pese a que la mitad del año la tuvimos, digamos, ocupada con el tema de la pandemia, pero, bueno, siempre el INADI propone seguir trabajando a nivel provincial, llegando a cada lugar en donde no, justamente, en donde vemos que todavía los derechos, hay un desconocimiento sobre los derechos de las personas, y sobre todo donde todavía dan muchas prácticas discriminatorias, así que nosotros durante todo el año trabajamos fuertemente en varias líneas de trabajo, y el año que viene vamos a empezarlo con dos grandes campañas, una que va a ser, y nos va a llevar seguramente la mayor parte del tiempo, que va a ser Escuelas Sin Discriminación, porque hemos notado que durante todo el año pasado fue uno de los ámbitos en donde más se discriminó a las personas, y también vamos a estar nuevamente trabajando sobre la campaña Deporte Sin Discriminación, ¿no? Ahí también tenemos un trabajo interesante para hacer, ya que los clubes sociales, los clubes deportivos, necesitan también empezar a conocer un poco más sobre los derechos de las personas, y justamente, ¿no? En un ámbito en donde también se ha discriminado mucho durante el año pasado, y bueno, nos hemos tomado esto como una gran línea de trabajo a desarrollar. De hecho, la última vez que nos comunicamos con ustedes, veníamos por un caso de discriminación en Mercedes, si mal no recuerdo, ¿se llegó a una solución? Bueno, mirá, está la instrucción, ya estamos muy avanzados en ese tema, como yo les comentaba esa vez, la idea ahora es juntarnos con la AFA directamente para que la AFA revea algunas cuestiones de su reglamento, y así poder hacer que esto no se dé más en el país, ¿no? Porque no sean hechos puntuales en donde tengamos que salir a hacer una defensa puntual, regional, local, muchas veces, sino que ya avancemos a algo superador, ¿no es cierto? Entonces estamos en eso a nivel nacional, el INADI nacional está en tratativas para formar una mesa de trabajo con la AFA y poder así llegar a todas las federaciones de fútbol, y bueno, también el INADI, fíjate, no solamente con la AFA, sino con todas las federaciones deportivas, de básquet, de volei, de hockey, para que esto no suceda, ¿no es cierto?, en ninguno de los ámbitos. Perfecto. Martín, ¿alguna pregunta para Sabina? No, no, perfecto, me parece muy bien, me parece que hay que tratar de evitar que haya discriminación deportiva, ojalá que la AFA responda rápidamente para que episodios de este tipo no se repitan, ¿no? Claro, claro, Martín, justamente bien lo dijiste, ¿no? La idea es tratar de evitarlo, bueno, seguir concientizando, por supuesto, pero bueno, es un poco armar una mesa, rever los reglamentos, y bueno, permitir que estas cuestiones no vuelvan a suceder, sobre todo con niñas, ¿no es cierto?, como lo hemos sufrido acá en la provincia. Seguro, seguro, eso sobre todo cuando se trata de niños hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos, Martín, como siempre, un abrazo grande a toda la audiencia y a ustedes. Suerte, suerte. Gracias, Frenky. Una del deporte, una tranquilidad en el plantel de Colón, porque los...